Prevención de violencia sexual e intrafamiliar con teatro y conversatorios interactivos padres de familia de Cartagena participan del proyecto planeando para el futuro. Con el objetivo de prevenir la violencia sexual un grupo de padres de familia de varios vulnerables de Cartagena realizan foros teatro con niños y jóvenes de su comunidad. De esta forma pues las comunidades se pueden beneficiar y a la vez pueden estar alerta cuando llegan a detectar casos de abuso o explotación sexual. Gracias a un programa desarrollado por la Fundación Plan, este equipo de 46 padres y madres utiliza la actuación para disminuir los índices de abuso sexual en menores de edad. Venimos trabajando en la prevención de la violencia sexual con las madres, con los padres y cuidadores de niños y niñas como una forma innovadora de llegar a las diferentes familias en las comunidades y generar factores protectores a nuestros niños y niñas. Este proyecto se adelanta en los varios cartageneros de El Pozón, La Boquilla, Nelson Mandela, Membrillal y Fredonia entre otros.